¡Hola, hola, hola, querida Tonka! ¿Cómo está usted? Estoy acá, soy el desayunador solitario. Estamos en precolete en el barrio Patronato. Mira, toda la gente está haciendo las últimas compras del año. Vienen a comprar los calchunchos amarillos, porque este es el último móvil de la calle Canta de este año. Y comenzamos de inmediato. El tiburón ya está con su gorrito, nuestra modelo está preparada. Vamos con nuestras primeras participantes. Ellas son un dúo, porque vienen de a dos. Venga por acá, pues, señorita. Hola, hola, chiquilla, ¿cómo está? ¿Cómo les va? ¿Su nombre? Hola, Valé, ¿cómo está tu nombre? Francisca. ¿Dónde? ¿Qué estudian ustedes? Comercial. ¿Dónde? En la Phoenix. Ya, vamos con la música para la chiquilla en la Phoenix. ¡Música maestra en la calle Canta! ¡Es un loco, loco! ¡De pedimos especial de los desayunadores! ¡Espiniendo el 2017! Desde Patronato, la calle Canta, la calle Baila, la calle Gosa. ¡Gosa! 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 ¡Vamos, bailando! ¡Ven, vuelta! ¡Ven, vuelta! Desde el barrio Patronato. Y... ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Y! ¡Loco, loco! ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¡Así me llama la gente! ¡La señora! ¡Por quererte tanto! ¡Se busca tono! ¡Es mi amor! ¡Es mi amor imposible! ¡Sensoriatatura! ¡Eres mi papadrona! ¡Eres tan bella como ninguna! ¡Y a lo que pertenece! ¡Chu! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Va! ¡Se va a comer al tiburón! ¡Con una que cantara bastada! ¡Es la noche y escucho! ¡Tan lejana y triste! ¡Es la voz de mamá! ¡Eso! ¡Se la comió el tiburón! ¡La puedo comer! ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¡Y sigue bailando! ¡Se la comió! ¡Se la comió! ¡Vamos! ¡Por lo menos quedó el micrófono! ¡Vamos con nuestro siguiente participante! ¡Siguiente participante! ¡Vamos con el otro! ¡Venga, por acá! ¡Hola! ¡Hola! ¡La doble oficial de Betsy! ¡Acá en Patronato! ¡Su nombre, señorita! ¡Francista! ¡Francista! ¿Quién nos va a cantar? ¡Y hoy te vas! ¡Ya! ¡Vamos con hoy te vas! ¡Es el móvil de los desayunadores! ¡Está bien desayunadores! ¡La calle canta! ¡Desde Patronato! ¡La calle canta! ¡El barrio Patronato! ¡Porque yo valgo por dos! ¡Por tres! ¡Gracias! ¡Por cuatro! ¡Por cinco! ¡Gracias! ¡Vamos con Américo! ¡Aquí está Américo! ¡Bienvenidos! ¡La calle canta! ¡Se acaba este 2017 que decidimos como corresponde por las pantallas de Canal 13! ¡Qué elegante el tiburón! ¡Eh! 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 Escribirá canciones inspiradas en nuestro amor! ¡Espierta las protecciones! ¡Y ya la primavera llegó! ¡Y yo contigo! ¡Oh! ¡Hasta la leche de Tacho Pan se fueron! ¡Ah, sí! ¡Vamos a dar otra oportunidad a Betsy! ¡ Betsy! ¡Venga para acá, Betsy! ¡Vamos a dar otra oportunidad! ¡Vamos a dar otra oportunidad! ¡Vamos con la música! Total, es una introducción corta, así que... ¡Eh, eh, eh! Tenemos tiempo, tenemos tiempo. La deberíamos haber empezado a cantar en las noticias con el polo hoy día en la mañana. ¡Eso! Despedimos en el 2017. ¡Ya se viene Alambrito con la cabala de Año Nuevo! ¡No me digas! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Te despertará con un beso en la mañana. Dime quién te llevará el desayuno a la cama. Vamos, vamos. La gente escribirá canciones inspiradas en nuestro amor. Qué elegante el tiburón. Que regalándote flores y ya la primavera llegó. Y yo sí que os digo... ¡Vamos, vamos! Pero me brillabas tú. ¡Tiburón, haz lo tuyo! Y yo fuiste feliz. Por favor. Pero... Sí. Y yo fuiste feliz. Y... Y... ¡Ya la quiero comer! La quiere comer. ¡Oh! ¡Vamos! Oye, oye, tiburón. Vamos con nuestro próximo participante. Vamos. Pase por acá. Uno bueno. Su nombre. Cecilia. ¿De dónde viene Cecilia? De... Ah, que es una pregunta demasiado filosófica la que acabamos de hacer. Bueno, según Darwin, veníamos del mono. Yo le pregunto, ¿de dónde vive usted? En Providencia. Ah, ya en Providencia. Vamos con la música. Gracias. Esta es la peineta. Dice... Todos bailando, despedimos. Vamos, chichitas, la peineta. ¡A ver, vamos, chichas! ¡A ver, vamos, chichas! Somos los desayunadores. Porque en la iglesia se escandaliza. ¡Salud! ¡Vamos, chichas! Para ver otros, pero a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos. ¡Buenanto! ¡Ay, qué malo! ¡Clásificada! ¡No lo puedo creer! ¡Clásificada! ¡Increíble! Estamos regalando la plata. Hay que mandar al tiburón a los torrinos. ¡Me mandan a la plata para de nuevo! El tiburón sordo, amaneció sordo. ¡Eso es! Oye, la gente está aquí en Patronato. Se tiene que... Ya, espérenme un poquito, se va a ir al tiro el concursor. Dime un segundito. Porque yo les quiero comentar que la gente aquí en Patronato anda comprando su cábala. Y de hecho, Alambrito nos viene a mostrar. Mira. ¡Alambrito! Tiene completamente amarillo. Anda con las manitas. Mira, Gil. Sácate la. Mira, porque Alambrito, el 2018 va a ser muy bueno. Vas a tener mucha suerte. Estás de amarillo. Sé que te va a ir muy bien. Gracias. Se lo tocó el tiburón. ¡Buenos! ¡Vamos con el próximo! ¡Es espectacular! ¡Gracias, Nacho Pum! ¡Sácame la manita! ¡Excelente! ¡Gracias, Nacho! ¡Un besito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con la última canción! ¡Su nombre! ¡Maritza! ¿Quién nos va a cantar Maritza? ¡Eso! ¡Ya! ¡Vamos con la música! ¡Dice! ¡Eh! ¡Todos bailando en el estudio! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eso! 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 Tus besos son Se está echando viento la señora Se está echando viento la señora Tus besos son Como barramelo El mono Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Pero cómo Había bien ¡Eres el público! No hay mucho que hacer El público le quiere dar una oportunidad Oye, y el tiburón se quedó pero pegado Se quedó congelado Se enamoró ¿Qué está pasando adentro? Nachito, devuelva a la señora Agradecer al tiburón Un abrazo, ahí están los desayunadores